El primer teniente de alcalde Ramón de Lucid, acompañado por Ana Macías, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Benalmádena y José Antonio Fernández, organizador, han presentado la cuarta edición de Expo Historia. En principio, pues dar los buenos días y las gracias a todos por la asistencia a la presentación de esta cuarta edición de Expo Historia, que va a tener lugar, o sea, que se va a celebrar los días 3 y 4 de mayo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos. Todos los años los organizadores mejoran y amplían este evento con nuevos elementos que enriquecen esta gran feria del coleccionismo y del anticuario. Igualmente, hacer un llamamiento a todas aquellas personas interesadas, como en años anteriores, que quieran introducirse en la historia, pueden hacerlo este fin de semana en el Palacio de Congresos de Torremolinos, contemplando los innumerables objetos y recreaciones que se exponen. Dentro de ello, pues podemos ver discos, cómics, numismática, arte, juguetes, maquetas, libros, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de elementos, todos referentes a nuestra historia pasada y reciente. También, como todos los años, se va a producir un encuentro de coches y motos clásicas, que este año tiene una novedad y que ahora nos la van a explicar a continuación, por parte del organizador de todo este evento, que es José Antonio. También tendrá lugar, como en años anteriores, una nueva edición del Salón Manga. E igualmente, una gran subasta de arte y antigüedades. Es decir, que cada año, pues, intentan renovarse y hacer, pues, nuevos eventos para que no decrezca el atractivo por esta exposición y esta, digamos, edición de Expo Historia 2014. Yo quisiera, antes de dar la palabra a José Antonio, pues, hacer referencia también a que nos acompaña, pues, nuestra compañera, que es concejala del Ayuntamiento de Benalmádena, doña Ana Macías, y que viene, pues, en principio, como, digamos, una persona relevante dentro de este evento, puesto que desde primera hora ha sido una colaboradora bastante importante. Tanto es así, pues, que los organizadores han decidido nombrarla, pues, la madrina de este evento y es por ello, pues, que viene a acompañarnos. Y yo le voy a dar la palabra para que nos diga una serie de cosas referentes a este evento. Por su parte, la concejala de Benalmádena, Ana Macías, agradeció al Ayuntamiento de Torremolinos la excelente acogida a esta iniciativa desde su primera edición. Dar las gracias y agradecer, por supuesto, a Ramón del Cis por dejarme este espacio y estar aquí con ellos en esta rueda de prensa un año más, como ya llevamos cuatro. Desde aquí, desde el Ayuntamiento de Benalmádena, muy agradecido al Ayuntamiento de Torremolinos por un empresario de nuestro municipio que ha sido y está siendo muy bien acogido aquí para presentar su gran evento como es Expo Historia. Ya por cuarto año consecutivo es un honor y, bueno, desde aquí invito a todos nuestros vecinos de todos los municipios de Málaga, de Fongirola, Benalmádena, Mijas, de todo. Un gran evento y un gran encuentro para estos dos días que van a ser un buen punto de encuentro. Por su parte, el director de Expo Historia, José Antonio Fernández, nos contó algunos de los aspectos más destacados en esta nueva edición de Expo Historia. Las gracias al Ayuntamiento de Torremolinos, en especial a Ramón del Cis, porque de primera hora apostó por nuestro evento y ha colaborado de una forma activa. Sin el Ayuntamiento de Torremolinos no concebimos nuestro evento. Esta cuarta edición de Expo Historia y Salón Manga de Torremolinos, pues tendremos recreación histórica, militaria, airsoft, vehículos clásicos, que en esta ocasión lo hemos querido dedicar al mundo de la militaria, entonces vendrán vehículos clásicos militares. Habrán exposiciones. En esta ocasión hemos dedicado nuestro evento al mundo samurái y tendremos con nosotros una de las exposiciones o colección más importantes de España de armaduras y armas samurái. Tendremos aproximadamente entre 8 y 10 armaduras expuestas y habrán con nosotros varias personas para explicar un poco el mundo samurái, el modelo de armadura y extendernos un poco sobre sobre ese mundo. Tenemos la sala de subastas. El sábado podrán ver en una de las salas habilitadas para ello la exposición y el domingo se podrán escribir todas aquellas personas durante la mañana y a partir de las 5 de la tarde tendrá lugar la subasta a mano, a martillo. Bueno, un año más, un año más el Salón Manga. Sorprendentemente, pues es muy grato decir que tenemos muchísimas visitas sobre este mundo y tiene muchísimos éxitos. Tengo que recordar que tendremos retroconsolas, videojuegos, concursos. Este año hemos apostado mucho por los concursos y por los premios. Tenemos aproximadamente 3.000 euros en premios, en premios directos para todos aquellos que hayan ganado un torneo. Con ello quiero decir que nuestro proyecto es que estos premios lleguen a la mayor parte de asistentes posibles. Tendremos karaoke, tenemos cosplay, el mundo del manga no se entiende sin el cosplay. El cosplay son unos chicos que se disfrazan y imitan sobre un escenario a sus personajes favoritos, como puede ser por ejemplo Goku, Mazinger Z, etc. Tendremos una ludoteca con más de 100 juegos para aquellos niños que quieran jugar a juegos de nuestra infancia. Tendremos artistas invitados, vienen aproximadamente 12 dibujantes de Málaga y Andalucía, los cuales estarán trabajando in situ sobre sus dibujos, firmando autógrafos. Tenemos K-pop y dance. Estos son unos bailes que se llevan mucho en el manga y es un espectáculo. No quiero perder esta ocasión para invitar a todos los torremolinenses malagueños, Fuingirola, Benamádena, para que este fin de semana se acerquen a Expo Historia y Salón Manga de Torremolinos. Es un evento único en su especie en España y no les vamos a defraudar. Un evento para toda la familia y una atractiva cita para el fin de semana, con horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El precio de la entrada, 3 euros para los adultos y 2 euros para los más pequeños.